La ciudad se difundía en mi vida Vuelvo a encontrar la paz que el día me dejó Y la hierba a mis pies Me dice pronto un lugar Te veo aparecer envuelta en el color Dulce que van a la pared Recubro tu calor que el día me rojó Y susurro a mi corazón Te quiero amor En el paquete La hermonía del momento se hace luz No regala sonrisa al firmamento Y la fuerza de sol se hace amor Y la alfombra de la llave Y la alfombra de la llave Y la alfombra de la llave